La Conciencia del Futuro 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 Pegó muchísimo Pegó muchísimo en toda la región Preocupó un montón la situación de Ecuador Había un analista, Juan Ramón Que decía Decían que Ecuador podía ser Como Venezuela si llegaba El correísmo y ahora en realidad Se parece a lo que era Colombia en los 80 Impactó muchísimo El asesinato de Fernando Villavicencio Tiene una lectura Política Que le vamos a dar en coordenadas Seguramente en el transcurso del programa Yo te propongo que empecemos a ver material Yo lo que pensé era que A raíz de la De la cobertura que estamos haciendo Para Ispan TV Podemos ver unos materiales Introductorios Para que nuestros Telespectadores Puedan situarse en el contexto Que está en el país Y después nos metemos Con el tema de Fernando Villavicencio Hay un clima regional Muy particular Hoy también Hay elecciones primarias En la Argentina Con unos resultados Que parece que ubican A la ultraderecha En el primer lugar Hay que esperar Sin embargo un par de horas Pero Siempre aquí Obviamente que hacemos Una lectura en clave regional Y entendemos que Todos los fenómenos De alguna manera Están vinculados Siempre analizamos El momento político Que estamos atravesando No solo en América Latina Y este auge de la derecha Y hoy parece que Argentina También Se vuelca allí Y entendemos que El asesinato de Fernando Villavicencio También va En una línea De fortalecer Una propuesta dura Cercano Al buquelismo Del Salvador Aquí en Ecuador En fin Vamos a ir Desarrollándolo En el programa de hoy Pero empecemos por ver Esta situación Que es Llegamos al Ecuador Juan Ramón Nos encontramos con todo el mundo Hablando de la inseguridad Y obviamente Vamos a hacer una nota periodística Sobre el tema Para Ispan TV Vamos a verla Y ahí ya empezamos A entender la atmósfera Que se está viviendo aquí En los últimos años Los índices de inseguridad ciudadana Se han multiplicado En Ecuador La preocupación Por este tema Puede palparse Prácticamente En cada esquina De esta capital A continuación Vamos a analizar Este fenómeno Con un especialista Y también conoceremos La opinión de la ciudadanía De figurar en las estadísticas Como uno de los países Más seguros de la región Esta nación Que divide al mundo Entre norte y sur Pasó a esto Este fenómeno Es complejo Y obedece A varias causas Algunas de ellas Pueden ser claramente Identificadas Por la ciudadanía Y coinciden Con el diagnóstico Trazado por los especialistas La tasa de homicidios Existe otro factor determinante En los campos del sur En los campos del sur En los campos del norte Ajustamos técnicamente El sonido El audio Y retornamos Vámonos al corte El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Sacude al Ecuador Casi al mismo tiempo En el que el mandatario Emitía el mensaje Comenzó a difundirse Este video Donde integrantes De la banda criminal Los Lobos Vinculada al cartel De Jalisco Mexicano Se atribuyen el hecho Medios detalles De todo el mundo Difundieron esta noticia Y los ecuatorianos También la aceptaron Como real Pero horas después Otro video Con integrantes Que reivindican Pertenencia A la misma banda Negaron la autoría Del magnicidio Bueno, estamos Disculpen la desproligidad Hoy es el día De la desproligidad Juan Ramón Ahí veíamos A ver si podemos ordenar Un poco La emisión Veíamos la imagen Del momento En el que asesinan A Fernando Villavicencio Ahí está el momento En el que le disparan Saquemos Saquemos esa imagen Volvamos a estudio Por favor No usamos Esa imagen Ahí va Eso ¿Qué es lo que generó? Obviamente Un clima De gran inestabilidad Y Seguramente El fortalecimiento No hay encuestas Todavía para saber Cómo impactó Ni las va a ver Hasta el día de las elecciones Que es el domingo que viene Para saber Cómo impactó Ese asesinato político La campaña Pero lo cierto Es que había Hay un candidato Que aparece Con buenas posibilidades Lo comentábamos antes Una especie De bukele ecuatoriano Que parece ser Según los analistas Quien puede capitalizar La situación Entonces Vamos a ver Después ¿Qué es lo que desata esto? Una tremenda campaña Porque Fernando Villavicencio Era Quien había realizado Denuncias Contra muchísimos Dirigentes políticos También contra bandas De narcotraficantes Vamos a ver Si podemos ir Desarrollando El perfil de él Pero lo cierto Es que tenía Muchas denuncias Y muchos encontronazos Con Rafael Correa Y empieza una campaña Fuertísima A las 48 horas Posteriores Al asesinato Acerca de que Lo habría ordenado Rafael Correa Y empiezan a circular Una serie De fake news A través de las redes sociales Vamos a ver Uno de los videos Esperemos que tengamos Éxito con el audio Uno de los videos En el que se desarrolla Una fake news En el que aparece Una supuesta banda De narcotraficantes Diciendo que tienen Un montón de dinero Para darle A Rafael Correa Vamos a verla El grupo Listo 10 milloncitos Para la lista 5 Vea 10 milloncitos El programa De parte de Andunaki Jota Todos los 5 Vuelve maldito ¿Qué es esa campanita? ¿Qué es esa campanita? ¿Qué es esa campanita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dile carajeta Pongo la tacha ¿Qué es esa campanita? Los papitos correa Los vamos a llevar A ese campanita Cuando venga Vamos a votar Para que venga Esa es Ahí está la nave Grabando el video Estamos ganando Bueno Juan Ramón El inicio A ver vos Si hace falta Ordenar algo más Lo haces desde La Paz Porque yo tengo Con toda esta historia En la cabeza Y estoy muy metido Si hace falta Que entendamos algo más Ahora vamos a seguir Viendo materiales La idea era ver Al principio Otro contexto Ya más profundo De lo que pasaba En el Ecuador Pero bueno Estamos aquí Y ahora Muy fuerte Juan Ramón El tema de las redes Y cómo se intenta instalar Que es El correísmo El responsable De este asesinato político Vamos a ver Una serie de hipótesis Porque aparecieron Después unos videos De unas bandas De narcotraficantes Que Se hacen responsables Supuestamente Del asesinato Hay una disputa Entre dos bandas Los lobos Y los choneros Y sale un video De los lobos Diciendo Nosotros fuimos Quienes cometimos El asesinato Sale otro video Después De otros integrantes De los lobos Diciendo que ellos No fueron Y lo cierto Es que Fernando Villavicencio Estaba amenazado Por el líder De los choneros Por algunas Denuncias Que él había realizado Vamos a ver Un siguiente video Sobre este caso Y es antes De su asesinato Fernando Villavicencio Denunció una serie De amenazas Que recibió Supuestamente Por parte De los choneros Presunto brazo armado Local del cartel De Sinaloa Según Villavicencio Le habían advertido Que atentarían Contra él Y su grupo De campaña Si seguía Refiriéndose A ellos De un parte Policial En el que Se revela Una gravísima Amenaza De uno de los capos Del cartel De Sinaloa Me refiero Alias Fito En mi contra Y en contra De mi equipo De campaña Con una Advertencia Que si sigo Refiriéndome A él Y a su estructura Ellos atacarán En mi contra O atentarán Contra mi vida Se presume Que las amenazas Tenían que ver Con sus denuncias A las bandas Narcodelictivas Del Ecuador Como los choneros Y su líder Alias Fito Lo curioso Es que hace pocos días Alias Fito Dio un comunicado Llamando a la paz Que la paz Y la seguridad Regrese Al país Ecuatoriano El presidente De México Andrés Manuel López Obrador Afirmó Que no se puede Sacar conjeturas Tan pronto Y afirmar Que el cartel De Sinaloa Está detrás De lo sucedido Pues no me atrevería A adelantar Nada Sobre Los motivos Porque No hay Elementos No Culpar A la ligera A nadie A ver Juan Ramón Lo primero Que yo Quería compartir Contigo Era El nivel Al que han llegado Las campañas Políticas En América Latina Me parece Que está Más fuerte Que nunca El tema De las redes Sociales Ha desatado Una oleada De fake news En todos nuestros Países Que es muy fuerte Ya ves El nivel De discusión Que hay En el Ecuador Y el nivel De producción Que tienen Además Estos videos Me parece Una situación Inédita Si Andrés Yo Propondría Pensar El escenario Ecuatoriano En el marco De una Disputa Mucho más Compleja Que tiene que ver Con la región Yo creo Que Hoy mismo América Latina Está Siendo Objeto De una Presión Geopolítica Infernal Muy fuerte Dados Los contextos En los que Se están Produciendo Las disputas Globales Hay que Repasar De alguna Manera Hay que repasar De alguna Manera No sé Si mi audio Está bien Quisiera que Verifiquen Si mi audio Está bien Te escuchamos Yo te escucho Mira Yo creo que Hay que repasar Un poco Esta Trama De Los asesinatos De Los Magnicidios De los Golpes De Estado En América Latina Recuerdo bien El asesinato Del presidente Del presidente Haitiano Este es Este es Un primer Dato El segundo Dato Es el intento De asesinato De magnicidio Al presidente Maduro Para tratar De eliminarlo Ya que Trump No pudo Provocar Ni una Guerra Con Colombia No le No le Dio Resultado Toda la Estrategia Beligerante Contra El presidente Maduro Y el pueblo Venezolano El mismo Lo ha reconocido No es cierto Pero se Insistió Por la vía Del magnicidio No pudieron Eliminarlo Físicamente A Evo Morales El 2008 Y hay un informe Del propio Comando Sur No es cierto No pudieron Eliminar A Cristina Kirchner A través De un Atentado Simplemente Por lo que se Puede llamar La buena Fortuna Por la suerte Intentaron Asesinarlo Al propio Correa En En el Ecuador Bueno Estamos en un Contexto Extremadamente Complejo Y entonces La pregunta Que uno se hace Es Este es el Caudal De violencia Para contener Proyectos Progresistas La 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 implosión Social En el Brasil Para tratar De Impedir Que Lula Ejerza No es cierto El gobierno El golpe De estado El 2019 En Bolivia Para que se dé Continuidad Al proceso De cambio La pregunta Es esa Hay una Nueva Estrategia Que está Tocando El límite Ya Criminal Ya El límite Insólito De eliminar Al otro Para abrir Las alamedas De proyectos Neoconservadores Ultraconservadores Esa es una Pregunta Que hay que Hacerse En este Contexto De la Disputa Global De la Región Ya hablaremos Si hay tiempo Más adelante De lo que es El conflicto En el África Subsahariana En Níger Y el Proyecto De intervención Militar Lo de Ucrania Lo de China Últimamente Esta alianza Entre Japón Y Australia Para tratar De cercar A la China Bueno Y América Latina No está Lejos De esta Conflictividad Global Y peor Y ahora Colocamos Al Ecuador El Ecuador Es un País Que le ha Dado Muchos Dolores De cabeza A los Estados Unidos Durante El gobierno Del presidente Rafael Correa El mayor Dolor de cabeza Que le ha Dado A los Estados Unidos Ha sido El cierre De la base Militar De Manta El cierre De la base Militar De Manta Ha generado Consecuencias Geopolíticas ¿No es cierto? En la región Andina Y esto Ha obligado A que Estados Unidos Intensifique Su presión Sobre Colombia Para que pueda Instalar Siete O ocho Bases Militares Esto ha Generado La La reactualización La Yo diría Claro La puesta En marcha Del proyecto De la cuarta Flota De los Estados Unidos Esto ha Permitido Extender La influencia Militar Norteamericana En el Perú Y por el otro Lado Tienes Esta especie De conversión Esta intensificación De este proyecto De este proyecto De militarización Desde los Estados Unidos De la región Ya no te hablo De América Central Ni tampoco De México Solamente América del Sur Entonces Ecuador Se ha convertido Se ha convertido En un Eslabón Estratégico Para Reconfigurar Esta Contraofensiva Imperial Permíteme leer Dos párrafos De la ley Que se aprobó Para Otorgarle Estos Tres mil Millones De dólares Para que Estados Unidos Le otorgue Los tres mil Millones De dólares Al Ecuador Y que dice Que dice Uno de los senadores Que ha Que ha promovido Junto al senador Bob Meléndez Un ultraderechista Un fanático Y además Junto a Marco Rubio Y a todos No sé Seguramente O han escuchado De Marco Rubio No es cierto Que dice Uno de los Uno de los senadores El senador Rich Que acompaña La propuesta De la ley Dice lo siguiente Ecuador Ha dado pasos Significativos En la restauración De políticas Económicas Favorables Al mercado Libre Y sus instituciones Democráticas Este es un tema Importante Estados Unidos No se puede dar El lujo De perder Este eslabón Central En el Pacífico Ecuador Es uno De nuestros Aliados Más críticos En el hemisferio Occidental Escuchen bien Este no es un invento Nuestro Andrés Ni tuyo Ni mío Lo que está diciendo Uno de los senadores Que apoyó La aprobación De una ley Para otorgarle 3 mil millones De dólares Para ayuda Militar Al Ecuador Lo que está Justificando Y dice Ecuador Es uno De nuestros Aliados Más críticos En el hemisferio Occidental Y un nuevo Miembro De la alianza Para el desarrollo De la democracia Me complace Avanzar Esta legislación Que será importante Para ayudar A garantizar Que Estados Unidos Siga siendo El socio Preferido Del Ecuador Complementa Otro senador El senador Kane Bueno Estamos En un contexto Extremadamente Difícil No se puede Poner en riesgo ¿No es cierto? Este proyecto De militarizar Desde Estados Unidos Al Ecuador No se puede Poner en riesgo Que el Ecuador Nuevamente Pase A dominio De una fuerza Progresista ¿No es cierto? Como la del presidente Correa La revolución Ciudadana Que más que darle La espalda A los Estados Unidos Lo que hace Es ejercer ¿No es cierto? De manera digna Su soberanía Y por lo tanto Un proyecto Correísta En este momento En el Ecuador Se supone Que va a tener Que cuestionar Esta ley La militarización Del Ecuador Va a tener que Vetar La posibilidad De que Estados Unidos Tenga una base Militar Porque su constitución Política Del Estado Lo dice Y va a tener Que La fuerza Correísta Va a impedir Que nuevamente El Ecuador Se convierta ¿No es cierto? En un Libre mercado Para los Estados Unidos Yo te diría Que en ese contexto Hay que leer Este clima De Crisis De inseguridad De violencia Y de la muerte El asesinato Del senador Perdón Del candidato Villavicencio Esta disputa ¿No? Episódica Circense De una De un Cártel Y el otro Para decir Quién lo mató Y por qué Razones Créeme Andrés Eso está bien Para incautos Ya estamos Bastante Maduritos Para tratar De ser sorprendidos Por este show Por los fake news Por este ataque Alevoso ¿No es cierto? Contra la propia democracia Dejen Que el pueblo Ecuatoriano Elija De manera Soberana A quien quiere Que lo gobierne No metan Las manos En ese pueblo Digno De Eloy Alfaro ¿No es cierto? Hay que impedir A toda costa Que se le tuerza La mano A la soberanía Popular Estos señores Los de Estados Unidos Los europeos Hablan de democracias Y fíjense Lo que están haciendo En el África Recién estamos Empezando a descubrir Que el África Nunca dejó De ser Colonia De los europeos Y entonces Este discursito De la democracia A mí A mí de verdad Me suena ¿No es cierto? Demasiado conocido En nombre de la democracia Se ha tratado Se ha eliminado Se ha asesinado Se ha masacrado Se han dado Golpes de Estado Etcétera Etcétera La democracia Que le sirve A unos Y no Al pueblo Mira Andrés Casi Estoy planteando Casi como un editorial Pero me parece Que en ese contexto Hay que Hay que Reflexionar Esto que ha ocurrido En el Ecuador Intentar Instalar Crispar El clima electoral A través del miedo Obviamente Para el proyecto De bucalización Para el proyecto De Obviamente De la derecha Que va a ofrecer Un escenario De guerra Ley marcial Estado de sitio Permanente Incremento Del gasto Militar Y el gasto Seguridad Multiplicación De los policías Etcétera Etcétera ¿No es cierto? Y entre tanto La inversión social El gasto público La salud La educación Etcétera Etcétera Eso ¿No es cierto? Hay que sacrificar Lo que hay que hacer Es priorizar La seguridad Y la seguridad Se prioriza O con apoyo Externo O se prioriza Desplazando La inversión Social Usted dice Juan Ramón Que hay una Cuestión geopolítica Detrás Un poco Por este lado Del siguiente reporte A ver Esta es una historia A la que vale la pena Asistir Un grupo de senadores Ultraconservadores De Estados Unidos Escribe y promueve Un proyecto de ley Que desde Washington Establece los parámetros De una alianza estratégica Con Ecuador Pero de manera unilateral Desde aquí Los últimos dos gobiernos Derechistas Aplauden Y agradecen La iniciativa Pero hay contrapunto Vamos a conocerlo Este es Robert Menéndez Presidente De la Comisión De Relaciones Exteriores Del Senado Estadounidense Y creador De la Ley Dab 222083 El primer proyecto De ley Centrado Exclusivamente En nuestra Relación Diplomática Muy especial Con el Ecuador Este es Guillermo Lazo Actual Presidente De Ecuador Es un verdadero Honor Compartir este espacio Con el senador Robert Menéndez Experimentado Político Estadounidense Y amigo Del Ecuador La amistad Que propone El senador Menéndez Con Ecuador Es tan íntima Que no quiere Compartirla Con ningún Otro país Especialmente Con potencias Como China Rusia O Irán Catalogadas Textualmente Como influencia Extranjera Maligna En el texto De la ley No es Para Conterrestar A China Y a Rusia Este es Ricardo Uncuango Dirigente Indígena Del espacio De Rafael Correa Ex Diplomático Y diputado Logró Que en junio De este año La asamblea Ecuatoriana Apruebe Una resolución De rechazo A la ley Estadounidense Esta iniciativa De resolución De rechazo Si bien Nace De mi despacho Y de nuestra Bancada De la revolución Ciudadana Es compartido Sin haberlo Coordinado Por ciertos Sectores Incluso De la misma Derecha Que también Ven con Preocupación Tanto la aprobación Como los Defectos De la ley DAF Senador Menéndez Mi agradecimiento Que Dios Bendiga Al pueblo De los Estados Unidos Y que también Bendiga Al pueblo Del Ecuador Solo vemos Un interés Perverso De parte De Estados Unidos Para implementar Una relación Con Ecuador Como una Neocolonia Para la implementación De sus objetivos Regionales Los senadores Estadounidenses Que aprobaron Esta ley De acuerdo Bilateral No remitieron El texto A sus homólogos Ecuatorianos También olvidaron Hacer una copia En idioma Español Andrés Salari Ispan TV Quito Muy fuerte Estas cosas Juan Ramón Pasan desapercibidas Me parece a mí Se ha normalizado Esta descripción Que vos hacías De un clima De tanta violencia Como que No termina De llamar la atención Muchas cosas Que estamos viendo En la región Y que nos remiten A épocas De la dictadura Y sobre todo Me parece Que en los escenarios Electorales Estamos viendo Una gran manipulación Esto a mí me parece Como vos mencionabas Una gran operación Psicológica Para asustar A la población Ecuatoriana Y que opte Por candidatos De mano dura Y por afectar La campaña De Luisa González Vamos a ver La siguiente nota Para que veamos Un poco el panorama De candidatos Y vamos a conocer A Jean Topic Que es un ciudadano Ecuatoriano francés Soldado De la legión Externa francesa Que asegura Haber combatido Tanto en Ucrania Como en Siria Y en África Y es quien aparece Con mejores posibilidades De ganar Los votos Que quedan A partir de esta Atmósfera De desestabilización Y pánico Y quien podría llegar A disputar Una segunda vuelta Con Luisa González A ver la nota Yo soy Montuvia Vengo del campo Luisa González Tiene 45 años Y es abogada Hay siete hombres Y a la única Que le han estado Revisando La candidata Del correísmo Y la revolución Ciudadana Lidera cómodamente Las encuestas Pero eso No le asegura Llegar a la presidencia Si no logra Imponerse El 20 de agosto Con al menos 40% De los votos Y una diferencia De 10 con el segundo Deberá disputar Un balotage Donde sus siete Contrincantes varones Podrían aliarse En su contra Lo saben sus bases Que claman Una sola vuelta Una sola vuelta Una sola vuelta Se destaca Singularmente Que es una mujer joven Y que es la primera vez En este país Que eso sucede Soy la única Candidata mujer Y trabajé En el gobierno De la revolución Ciudadana Junto a Rafael Correa Lo que estamos viviendo Es la presencia De una sola Candidatura Que tiene que ver Con el proyecto De Ecuador Soberano Del proyecto De revolución Ciudadana Y siete candidaturas Que tienen que ver Con distintos Matices Muy pequeñitos Del proyecto Neoliberal Para el país El segundo lugar Se lo disputan Cuatro candidatos Entre los que destacan Un ex vicepresidente Un líder ambiental Que goza De la máxima simpatía De Washington Y hasta un empresario Y ex militar De doble nacionalidad Que presume De haber combatido En Ucrania Siria Y África Necesitamos En nuestras fuerzas armadas En la calle Registramos opiniones De todo tipo Desde apoyos Comprometidos A Luisa González Hasta víctimas De propaganda Que en los últimos años Fueron contaminadas Con noticias falsas Dirigidas especialmente Contra el expresidente Rafael Correa Dejó libre la droga El señor Correa Los gobiernos anteriores Especialmente De Correa Dejaron prendado A China Las islas Galápagos No hay muchas expectativas Con lo que pueda hacer El nuevo mandatario No tienen buenas propuestas O sea Nos engañan Pero yo soy Correísta Y voy a votar Por la lista de Correa Es Luisa González Yo le apoyo Por el hecho De ser mujer Y de paso también Sé que Correa Está detrás Y para mí Siempre Correa Ha sido un buen candidato Un excelente presidente Hasta el momento El escenario Más probable Parece ser El de una segunda vuelta Aunque resalto Parece ser Ya demasiadas veces Nos han mareado Las encuestas Andrés Salari Hispan TV Bueno Ahí está un poco Lo que vos mencionabas Juan Ramón Lo que quiere evitar Washington A toda costa Pensemos que están Aprobando leyes Desde Estados Unidos De manera unilateral Estableciendo alianzas Con Ecuador Esto también es como Me resultó muy llamativo No conocía Esa información Y pasa absolutamente Desapercibida Como si fuera Algo totalmente Normal Y es algo que Registra muy pocos Antecedentes ¿No? Cuando Uno lee Andrés El documento La comparecencia De la generala Laura Richardson Ante El congreso De los Estados Unidos Y Richardson Explica La estrategia De la disuasión Integrada Uno recién Entiende Por qué Porque esta Esta diplomacia Militar Se ha sobrepuesto A la diplomacia Del departamento De Estado Hoy día El componente Militar En América Latina Desde los Estados Unidos Es más importante Que el funcionamiento De la diplomacia Política De los Estados Unidos Dicho de otra Manera Se ha militarizado La política De Estados Unidos En América Latina Y La canciller La Bismarck ¿No es cierto? Del siglo XXI Y de estos Últimos años Resulta ser La generala Laura Richardson Que es la comandante Del comando sur El comando sur Es uno de los Grandes comandos De las fuerzas armadas Que tiene control Sobre la región Y entonces Si tú Revisas Lo que se ha hecho En materia De propuesta De ley Desde los Estados Unidos Sin conocimiento Del congreso Ecuatoriano Para Convertir Al Ecuador Insisto Nuevamente ¿No es cierto? En un apéndice Estratégico De la política De seguridad De Estados Unidos Las visitas Que le han hecho Al lazo En el Ecuador A la cabeza Del propio Marco Rubio Los viajes Que ha hecho El ministro De defensa Del Ecuador A los Estados Unidos Para ir a ajustar La ley La presencia De Richardson En el Ecuador De la misma manera Que Richardson Está en la Argentina Para bloquear ¿No es cierto? La presencia China Richardson Está en Chile Para fortalecer Obviamente El papel Que está cumpliendo Que está desempeñando Con gran entusiasmo Boric En favor De los Estados Unidos O la militarización O la militarización Del Perú Estamos en eso ¿No? Por lo tanto Yo confío Plenamente En esta Conciencia Ciudadana Que ha logrado El pueblo Ecuatoriano Y que la salida No es la militarización Ni para el pueblo Ecuatoriano Ni para ningún Pueblo De América Latina La salida No es más Comando Sur La salida No es más Cuarta flota Naval Amenazando Las costas La salida No es más Asistencia y cooperación Militar De los Estados Unidos No la necesitamos América Latina Es una región Pacífica Su gasto Militar Es muy bajo Lo que se necesita Son gobiernos Que Indefectiblemente Apuesten Por proyectos Sociales Por proyectos De inversión Social De pago De la deuda Social Por gobiernos Que ejerzan Su soberanía Que fomenten La industria Que protejan Sus territorios Y yo creo que Necesitamos eso No queremos Que nos tutelen El Comando Sur No debería existir En América Latina Dada la Historia Tenebrosa De los golpes De Estado Fomentados Por los Estados Unidos Contra los pueblos En América Latina Es una amenaza El Comando Sur Es la espada De Damocles Que apunta Sobre la cabeza De cada uno De los pueblos En América Latina Tenemos 200 años De intervenciones Militares De golpes De Estado De asesinatos De ocupación De intervenciones Militares Sobre nuestros pueblos Etcétera Etcétera Y ahora Después de 200 años Todavía Seguimos experimentando ¿No es cierto? Esta Tendencia A la militarización De la política En América Latina El pueblo ecuatoriano Como nunca Necesita Reconstituir Su tejido social Necesita mejorar Sus políticas De seguridad No por la vía De la militarización Necesita hacer Inversión social En estos dos últimos Gobiernos El de Lenín Moreno El traidor Y el de Lazo El cipayo El Ecuador Prácticamente Se ha desvertebrado Y la consecuencia Hoy día De la violencia Es que no ha sabido Contener Lo que el presidente Petro Acaba de señalar Esta Esta recomposición Del crimen Organizado Que prácticamente Está apuntando Hacia El sur Y entonces No han tenido tiempo Para pensar La geopolítica De la seguridad No han tenido tiempo Para pensar Las consecuencias De lo que Está ocurriendo Hoy En el Ecuador De lo que Está ocurriendo Hoy En el Perú De lo que Está ocurriendo Hoy En la región Andina Han tenido Más tiempo Para pagar La deuda externa Para entregarse Políticamente A los brazos De Washington Para ser peones En 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 la En la política Internacional Norteamericana Han tenido tiempo Para eso Pero no han tenido Tiempo Para resolver El problema De las cárceles De la violencia Del sicariato Del narcotráfico Etcétera Con Ramón Están Están Realizando El debate Presidencial Esta noche En medio De fuertes Medidas De seguridad Recordemos Que hay Seis ciudadanos Nombrabas El asesinato Del presidente De Haití Realizado Por un comando De mercenarios Colombianos Contratados En el estado De la Florida Aquí hay Seis ciudadanos Colombianos Seis sicarios Colombianos Detenidos Por el asesinato De Fernando Villavicencio Hoy hubo Una conferencia De prensa De la policía No hay Grandes avances En las investigaciones Pero vamos A estar Pendientes Sucedió Hace pocas horas Pero también Se habló mucho Juan Ramón De complicidad Policiales Hubo fallas Gravísimas En el Protocolo De protección Del candidato Villavicencio Y bueno Es una situación Muy delicada Y ahí están Los candidatos Entiendo que están En una pausa No sé si están En vivo Pero podríamos ver Si podemos Escuchar un poquito Por dónde va La línea del debate Ahora vamos a esperar A que pasen Esos segunditos En los que va a terminar La exposición De este candidato Designaron a otro Periodista Fernando Villavicencio Fue dirigente Sindical Fue periodista Un denunciador Serial Del tema De la corrupción Muchas contra Rafael Correa Muchas contra Las bandas De criminales Como decía Estaba amenazado Por el líder De una de esas bandas Y llamaba la atención Que La La acusación De la autoría Material Del crimen Pudiera ir En contra De Rafael Correa Vamos a ver Si escuchamos Un poquito Del debate Vamos Y por supuesto Que hay que hacer Una depuración Y por eso Plantea un nuevo Escudo presidencial El próximo presidente Va a enfrentar El gobierno más difícil En toda la historia Del Ecuador Y por supuesto Tiene que tener La seguridad Para hacer Lo que se necesita Enfrentarse Contra el crimen Organizado Que también Es la corrupción Y la impunidad La que nos ha quitado Institucionalidad En nuestro país Y hoy en día Estamos viendo Los efectos Que implica Como nación Haber perdido rumbo Al haber perdido Institucionalidad Todos estos retos Hay que enfrentarlos Nuevamente En unidad La política Del país Requiere salir De la polarización Muchísimas gracias Candidato Herbas De esta manera Terminamos El primer eje Temático De Ecuador Debate 2023 En este momento Damos paso A nuestra primera Pausa informativa Ya volvemos Con el segundo eje Régimen económico Ahí está Van a ser Tres horas Juan Ramón Y vamos a ver En general Yo tengo la impresión De que los debates No cambian demasiado La percepción ciudadana Pero vamos a ver Qué sucede Después del debate De esta noche El candidato Jan Topic Que veíamos Ese mercenario Que estuvo en Ucrania Siria Y en África Le había ofrecido A todos los candidatos Condiciones de seguridad Por afuera De la organización estatal Para que puedan sentirse Seguros Y llegar Al set de televisión De la televisión Estatal ecuatoriana Me parece que hay que Poner un puntito Y darse cuenta A la situación A la que hemos Las situaciones A las que hemos llegado En nuestra América Latina Esto me parece Muy peligroso A mí me da la impresión De que de alguna manera Estamos retrocediendo Al tiempo De las dictaduras Parecía que un escenario Así Juan Ramón En nuestra región Ya había quedado En los anales De la historia Hace 10 o 15 años Y sin embargo Ahora nos vemos Inmersos En este tipo De situaciones Con asesinatos Gobiernos de ultraderecha Pugnando por llegar Al poder Y me parece Que una injerencia Desmedida De ciertos estamentos De la política Estadounidense Principalmente Sus sectores Más oscuros Ligados a los servicios De inteligencia Manipulando De una manera Bastante grosera Nuestros procesos electorales Y esto me parece Que también hay que pensarlo Juan Ramón Porque vos lo decías antes ¿No? De qué democracias Estamos hablando Y yo lo comparto Lo venimos hablando Hace tiempo O sea Si hay una capacidad De manipulación Tan grande Sobre la voluntad De la ciudadanía Si podemos matar Si podemos asesinar A un candidato De un partido político Para hacer Para que la gente Crea que el responsable Es su enemigo político Y de esa manera Manipular la elección E impedir Que la candidata De la revolución Ciudadana Se imponga En la primera vuelta Estamos hablando Juan Ramón De un estamento Y de un nivel De la confrontación Política Que realmente Es extremadamente Peligroso Sí Yo creo Andrés Acá Yo considero Haría tres consideraciones La primera Es Yo creo que la gente No va a Dejarse Atrapar Por este Clima De terror Que se está Pretendiendo Instalar Una semana Antes De las elecciones Y yo creo Que hay Un diseño Deliberado De estrategia Para sembrar El terror Y optar Por la derecha Creo que eso Desde mi punto de vista En el Ecuador Creo que eso No va a prosperar Mucho Teniendo en cuenta El ciclo Gubernamental Que han tenido Con Rafael Correa Que ha sido De crecimiento De prosperidad Y de seguridad Con Rafael Correa La tasa de homicidio En el Ecuador Era de cinco Por cada Cinco homicidios Por cada Cien mil habitantes Hoy día La tasa de homicidio Después de los dos gobiernos Del traidor de Lenín Y del cipallo de Lazo Después de estos dos gobiernos La tasa de homicidios Está alcanzando La cifra Descomunal De cuarenta homicidios Por cada Cien mil habitantes Fíjate eso El segundo elemento Que no creo Que tampoco Prospere Porque Porque es un pueblo Que tiene Una raíz Nacionalista Es Este argumento Que Jan Topic Y otros Han dejado Han Utilizado Y es que El crimen Organizado Transnacional En el Ecuador Empezó a crecer Cuando las fuerzas Norteamericanas Abandonaron La base Militar De Manta Una Absoluta Mentira ¿No es cierto? Absoluta Mentira Realmente Un argumento Tramposo Yo quisiera saber En qué lugar Del mundo Una base Militar Norteamericana Mejora La seguridad Los japoneses Tienen problemas Con las bases Militares Norteamericanas Los alemanes Tienen Tienen problemas Con las bases Militares Norteamericanas Muchísimos Problemas ¿No es cierto? Y el problema Aquí de fondo Es inversión Pública Aquí el problema De fondo Es el papel Del Estado Aquí el problema De fondo Es el mando Sobre el sector De la seguridad ¿No? Y entonces Todo eso Se ha Prácticamente Se ha debilitado La institucionalidad De la seguridad Que se tenía Durante Correa La inversión Pública En términos De la seguridad Pública El El papel Que tenía El Estado ¿No es cierto? Para coordinar Para trabajar En el ámbito De la seguridad Regional Que seguramente Eso Eso ha sido Estudiado Por Fernando Carrión Que es uno De los expertos De la Flaxo En seguridad Ahí Y entonces El tejido Social La cohesión Social Las políticas Sociales Son las que Reducen La violencia La inseguridad Y los problemas De las cárceles Las cárceles Han empezado A llenarse Desde el lazo Si simplemente Hay que hacer Una Hay que hacer Una estadística Para saber Cuando empezó A llenarse De las cárceles Y cuáles son Las razones Por las cuales Se llenaron Las cárceles Y desde las cárceles Se produjo Esta implosión De violencia Y de regulación Del delito Desde las cárceles Ecuatorianas ¿Qué tiene que ver? Rafael Correa ¿No es cierto? Hoy día En la inseguridad ciudadana Han tenido Dos gobiernos Para tratar De reconstituir Finalmente La política De seguridad Juan Ramón Manda un abrazo 900 900 muertes Por Armas de fuego Hubo En el año 2017 Cuando se fue Rafael Correa 900 muertes Este año Se calcula Que van a llegar A 6.000 Te mando un abrazo Bueno Andrés Gracias Ese es el dato central Hay más Hay más Circulación De armas Obviamente Con un estado débil Debilitado Por Lenín Moreno Y debilitado Por Lazo Lazo es un Es un empresario Lazo es un Banquero Está preocupado De sus cuentas En los santuarios Financieros En las islas Caimán O en otras A ellos les interesa Les ha interesado El enriquecimiento Personal Y la entrega De la soberanía A una potencia Extranjera Y entonces Han dejado Que Esta permeabilidad No es cierto Delictiva De violencia Transfronteriza Etcétera Etcétera Y el dato No menor Para cerrar Esta reflexión Es la que ha hecho El propio presidente Petro Petro Hace unas horas Ha declarado Que Ante la caída Estrepitosa Del Estamos hablando De la geopolítica Del narcotráfico En los Estados Unidos Se ha caído El precio De la cocaína Y esa Esa caída Ha generado Un gran torrente De fentanilo Es más fácil Hoy día Comprar fentanilo Que comprar Cocaína El fentanilo Produce 100 mil muertes Por año La cocaína Producía 4 mil A 5 mil Muertes La depresión Del precio De la cocaína En los Estados Unidos Hoy día Tiene un efecto Perverso Porque se está Trasladando Ese problema Hacia el sur Y Petro Ha dicho Que hay un corredor De 10 kilómetros Entre Colombia Y el Ecuador Donde se produce Una gran cantidad De droga Que tiene que trasladarse Que tiene que pasar La cordillera Y la Amazonía Para irse Hacia el Paraguay Hacia el Brasil Hacia la Argentina Y de ahí Trasladarse Hacia Europa Hay una recomposición Hoy día Del flujo Del narcotráfico Internacional Y hay una recomposición Del narcotráfico A nivel global Eso no se le pasa Por la cabeza Ni a Lazo Ni a Lenín Moreno Por supuesto que no Porque creen Que los que van a resolver El problema del narcotráfico Son los norteamericanos Y justamente Por seguir creyendo Ahí tienen Una de las consecuencias Terribles Que es La violencia En el Ecuador Ojalá No nos toque En Bolivia Ese grado De colombianización De la década De los 80 Ni ecuatorianización De lo que está Ocurriendo acá Simplemente Por incapacidad Para tratar De entender El fenómeno Regional Del narcotráfico Y eso No se resuelve No se resuelve Con funcionarios Ineptos Corruptos O ignorantes Que además Se desentienden De esta tarea Gigantesca De luchar No solamente Contra el narcotráfico Sino contra la inseguridad El delito La violencia Etcétera Etcétera Querido Andrés Muchísimas gracias Por todo Por toda la información Entiendo que vas a seguir El debate Y entonces La próxima semana Tendremos Una síntesis De ese debate Antes de comentar Los resultados De las elecciones En el Ecuador Y nos quedó Nos faltó tiempo Para tratar El tema De Níger Y para tratar El tema De Ucrania Un gran abrazo A todos nuestros Compañeros y compañeras Que nos escuchan Y nos ven Domingo a domingo Un gran abrazo A los técnicos De Avia Ayala Que nos soportan Igualmente Cada semana Y a ti Por supuesto Andrés Un abrazote fuerte Y cuídate En este panorama Tan complicado Que estás Que te toca Cubrir Desde la ciudad de Quito Un gran abrazo Y muy buenas noches Gracias Nos vemos ¡Suscríbete al canal!